A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología. Buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de nuestro programa Salud Renal y Reumatológica. Gracias a los comentarios en nuestro correo electrónico, nos han sugerido que hablemos sobre un tema que se llama espondilitis anquilosante. Esta es una enfermedad que se puede confundir mucho con la artritis, pero a continuación vamos a hablar sobre las diferencias que tiene con la artritis y en sí de qué se trata la enfermedad. Entonces, empezamos. Bueno, para entender un poco esta patología, primero vamos a hacer una revisión de lo que es la columna vertebral y cómo está conformada para poder tener con más claridad y poder entender el funcionamiento. Debemos considerar que la columna vertebral está compuesta por múltiples huesos llamados vértebras. Siete de estas vértebras son cervicales, doce vértebras son dorsales, cinco vértebras lumbares, el sacro y el coxis. La columna vertebral se puede dividir de acuerdo a las vértebras, en cervical que forman la parte del cuello, las vértebras dorsales con las articulaciones que forman la caja torácica, las vértebras lumbares y el sacro que es la parte baja. Entre las vértebras se encuentran los discos intervertebrales, que son una especie de esponjita, que es menos rígida que los huesos y permite los movimientos de flexión y extensión de las articulaciones en casi todas las direcciones, e incluso permite el movimiento giratorio. Los sitios de mayor movimiento van a ser la región cervical, o sea, el cuello y la región lumbar, que es la parte baja de la espalda. La columna o las vértebras es una parte del esqueleto que está formada por una serie de huesos que están apilados uno de encima de otro. Estas son las llamadas vértebras. Su longitud abarca más o menos las dos quintas partes de la estatura de una persona. La columna tiene varias funciones. Esta constituye el eje óseo del tronco, sostiene el cráneo y forma una envoltura ósea que protege la médula espinal y los nervios que van hacia los brazos y hacia las piernas. Continúan un poco con la anatomía. Bueno, el sacro es la parte prácticamente final de la columna vertebral y va a estar formando la articulación de la pelvis al unirse con los huesos ilíacos en la articulación sacroiliaca. Estas son articulaciones que les tenemos muy cerca de la parte glútea y que obviamente se inflaman con mucha frecuencia en los pacientes con espondilitis anquilosante. Hay que considerar que la parte central del esqueleto está compuesta por la columna vertebral, las costillas, la pelvis y es lo que se va a denominar el esqueleto axial. Mientras que los huesos que componen las extremidades se denomina esqueleto periférico. Esto es importante también para entender la enfermedad. Bueno, una vez entendida la anatomía de la columna vertebral vamos a hablar de qué es la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante viene de varios términos griegos que definen bien las características de esta enfermedad. En conclusión, quieren decirnos que se trata de un esqueleto rígido que es una definición muy acertada sobre la patología. Esta es una enfermedad crónica que inflama la columna vertebral y ocasiona rigidez y pérdida de los movimientos de la columna vertebral. La inflamación crónica de la columna vertebral hace que se formen unos puentes óseos es decir, unas uniones entre vértebra y vértebra que hacen que la columna pierda la movilidad normal. Estos son los llamados sin desmofitos. Y como les decía, pueden unir dos, tres, cuatro vértebras y limitan de gran manera el movimiento. Bueno, entre las causas de la enfermedad no son bien conocidas pero se ha encontrado una fuerte predisposición genética y que está relacionada a un gen llamado HLA-B27. Si bien es cierto que este gen está presente en muchos de los pacientes que presentan espondilitis no necesariamente las personas que presentan positividad para este gen la expresión de este gen van a padecer la enfermedad. Por esto la realización de la prueba genética solo tiene utilidad para el diagnóstico cuando además de los datos cuando ya los datos clínicos nos hacen pensar en esta patología. De aquí surge la pregunta que si papá o mamá tienen espondilitis ¿el hijo puede tener la posibilidad de padecer la enfermedad? Pues en este caso diremos que el riesgo a padecer de alguna enfermedad en este tipo de formas de espondiloartropatía o espondilitis es un poco mayor cuando se tiene mamá, papá, abuelitos, hermanos o inclusive un hijo con esta patología. El estudio genético sí es importante cuando ya se tiene la alta sospecha de la espondilitis. ¿En nuestro medio es frecuente realizar el estudio genético? ¿Hay la posibilidad de un lugar donde lo realicen? Sí lo hacen. El HLA-B27 es un marcador que sí lo hacen cuando tenemos los criterios clínicos que ya veremos más adelante pues es mandatorio realizarlo. Pero el hecho de que un paciente sea HLA-B27 positivo no nos asegura que tenga la enfermedad. Puede ser que tenga este gen pero que nunca tenga las manifestaciones clínicas. Entonces no es un examen que se lo haga de manera rutinaria. Solamente si existe una alta sospecha. Bueno, también hay estudios que además de la predisposición genética indican que algunas bacterias del intestino pueden tener un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, no se sabe bien cuáles son estas bacterias y cuáles son los factores que desencadenan esta inflamación a nivel de las articulaciones. Tampoco se ha recomendado una dieta en específico para evitar el desarrollo de la enfermedad. ¿Tú sabes algo más acerca de los factores predisponentes para presentar espondilitis? Aparte de estos dos factores que hemos mencionado. Parece que también hay factores ambientales que pueden desencadenar pero en sí a ciencia cierta no se tiene una causa bien definida o una causa clara que provoque o que detone la enfermedad. Hay pacientes que son HLA-B27 negativo pero tienen un cuadro clínico muy típico pero también investigando un poco más allá sí hay una relación con una enfermedad inflamatoria intestinal. Claro. ¿Y cuáles son los síntomas de la espondilitis? Bueno, los síntomas de la espondiloatropatía igual que todas las enfermedades inflamatorias de este tipo produce una inflamación en las articulaciones especialmente de la columna vertebral. Estas son de tipo crónico. Los síntomas van a variar de acuerdo a lapsos de tiempo. Tienen periodos de brote, periodos de remisión es decir, periodos en que la enfermedad y el dolor se calma y el paciente no tiene ningún problema. Pero los pacientes pueden ser muy diferentes entre uno y otro. No podemos decir, como nos explican en los libros va a pasar esto, luego esto. No. Todo paciente es diferente. Hay pacientes que solamente tienen leves molestias pero otros tienen una enfermedad extremadamente grave que de una vez causa ya la anquilosis es decir, que las vértebras se sueldan totalmente y tienen otras manifestaciones como los oculares que ya vamos a ver más adelante y este es un daño muy grave. Por una articulación, pues siempre le digo al paciente podemos hacer algo mientras que por un órgano como ojo o riñón no hay mucho por hacer. Claro. Bueno, es importante entonces saber que los síntomas están entonces localizados a nivel de la columna vertebral y son el dolor, la rigidez que se van presentando en forma paulatina suele iniciarse de forma lenta y gradual. Pero, ¿qué característica tiene este dolor a nivel de la columna? ¿Cómo les distinguimos de otro tipo de patologías como por ejemplo la artrosis o lesiones de los discos vertebrales? Ya. El dolor es el dolor lumbar de tipo inflamatorio es un dolor con característica que se presenta a media noche despierta al paciente es un dolor que cuando el paciente ya se levanta a hacer sus actividades el dolor prácticamente desaparece entonces en sí es una tortura que el paciente vaya a dormir porque es una persona que no se acomoda viene en su cama y el dolor pues no le deja tranquilo la rigidez también es uno de los síntomas pilares en este caso. En el caso de la artrosis en cambio es un dolor de tipo mecánico es un dolor que empeora en el día es decir cuando el paciente está haciendo sus actividades y pues en la artrosis no necesariamente solo la articulación está dañada puede dañarse articulaciones de manos y los signos y síntomas son muy 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 diferentes a los de una espondilitis. En el caso de la espondilitis podemos tener todo un dedo hinchado un dedo de una mano un dedo del pie una articulación gran hinchada mientras que en la artrosis pequeñas articulaciones y que no causan mayor problema el paciente puede realizar sus actividades. Bueno, sabemos que este proceso es inflamatorio entonces con el tiempo obviamente las vértebras pueden llegar a fusionarse o lo que se llama soldarse haciendo que la columna pierda la flexibilidad y cuando esto sucede la extrema rigidez de la columna provoca un estado de anquilosis que incluso puede limitar la capacidad pulmonar quiere decir que causa dificultades respiratorias y supongo que la limitación funcional de los pacientes también es muy importante. Claro, al no tener la caja torácica la capacidad de expandirse normalmente el pulmón deja de recibir la cantidad de oxígeno que requiere entonces sí empiezan a tener problemas respiratorios a la larga también pues como son pacientes con enfermedades inflamatorias el riesgo a una neumonía a una infección también es grande. Otra diferencia con la artrosis es que esta aparece a partir de los 45 años las manifestaciones mientras que en la espondilitis aparece entre los 20 y 35 años esto es importantísimo es rarísimo que encontremos una artrosis en pacientes menores de 30 años a menos que tengan un antecedente de un traumatismo o de un daño articular grande. De igual manera es muy contado a los pacientes que tienen un daño cervical de forma aguda de forma muy rápida para que se dé este daño en el cuello pues tiene que pasar algún tiempo. Bueno, habíamos mencionado que otra de las articulaciones afectadas con bastante frecuencia es la articulación sacroiliaca obviamente esta articulación al estar cerca de la zona glútea puede causar dolor a nivel del glúteo que suele irradiarse hacia los miembros inferiores hacia las piernas y muchas veces se confunde con las atalgias típicas que es el dolor que duele como una cuerda que va hacia el pie y pueden ser tratados erróneamente supongo que esto también es común el error diagnóstico y la confusión entre las dos patologías. Sí, sí, sí con esto no queremos decir que todo paciente que tenga dolor lumbar tiene espondilitis por eso sí es importante que un médico le valore y que busque realmente de dónde surge el dolor. Muy pocos son los pacientes que pueden llegar a tener una enfermedad muy grave realmente como decía antes son contados los pacientes pero todos estos síntomas se los puede tratar de tal manera que hacemos que el paciente tenga una buena calidad de vida. Bien. Bueno, ¿en qué otros síntomas podemos evidenciar en esta patología? Porque ya hemos visto la parte de la columna pero también sabemos que afecta a la parte donde el tendón se fija al hueso. Claro, el sitio donde el tendón se fija al hueso se llama éntesis. Sí, es una parte dura pero al mismo tiempo es muy flexible y que permite el movimiento del músculo y de la articulación. La característica fundamental es que estos sitios se ponen muy dolorosos en ocasiones sí se puede evidenciar la hinchazón y la inflamación por ejemplo en las articulaciones externo en las costales externales ahí podemos evidenciar es muy sumamente dolorosa pero la típica es el dolor en el tendón de Aquiles pero no en el trayecto del tendón sino en el sitio de unión del tendón hacia el hueso y pues en ocasiones se puede comparar el grosor del tendón entre un miembro y el otro está inflamado cuando este es un poco más ancho y es exquisitamente doloroso. Entonces la característica sería el dolor durante la movilización y también a la palpación en el área donde el tendón se fija al hueso además también podemos detectar este dolor en la zona que se unen las costillas al esternón también en la parte anterior de las rodillas y también podemos verlo en la columna y alrededor de la pelvis es importante saber que esta patología no solo afecta al esqueleto axel sino también al periférico. Sí también en el sitio del dolor en ocasiones sí se puede observar que hay un enrojecimiento a veces puede esto hacernos confundir con alguna infección de la piel pues cuando ocurren los síntomas de apitis y la hinchazón de la articulación cuando se hace muy manifiesta la articulación pierde la movilidad el líquido sinovial aumenta dentro de la articulación normalmente el líquido sinovial es una película que recubre la articulación y permite el movimiento cuando aumenta esta produce intenso dolor engrosa la membrana sinovial que es la que produce el líquido sinovial pues cuando es muy dramático es muy grande sí se puede extraer mediante una artroséntesis dependiendo la articulación se puede extraer para que el paciente pueda recuperar la movilidad bueno y qué tan conveniente es extraer el líquido no causará alguna otra complicación durante un proceso inflamatorio no sí se puede extraer el líquido no solamente de una articulación sino de varias la idea es evitar que siga o que que siga inflándose la articulación y esto produce demasiado dolor claro que hay que hacer con las normas de asepsia antisepsia cuidar mucho esto porque sí los pacientes son muy delicados y pueden infectarse de cualquier cosa bueno al ser una enfermedad inflamatoria puede esta también estar asociada con inflamación en otras partes del cuerpo en qué otras partes podemos encontrar síntomas inflamatorios en el ojo en el ojo en el ojo tenemos manifestaciones como la oveitis la escleritis la episcleritis que se caracterizan por un dolor intenso en el ojo enrojecimiento y pues como se produce una cicatrización dentro del ojito produce alteraciones a nivel del iris y de la musculatura en sí pues esto es muy emergente hay que diferenciarla muy bien de las conjuntivitis las conjuntivitis es en ambos ojos mientras que la espondilitis es un solo ojo realmente se encuentran dos ojos afectados pero por lo general es un solo ojo bueno también debemos conocer que cuando un paciente tiene ya este diagnóstico de espondilitis y presenta dolores abdominales frecuentes diarreas que se alternan con una excreción normal pérdida de peso sin motivo se debe sospechar en la existencia de una enfermedad inflamatoria intestinal que está acompañando el cuadro aunque hay varias enfermedades que se asocian con la inflamación del tubo digestivo las más frecuentes son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa por este motivo en el caso de presentar estos síntomas es importante que el paciente lo comente rápidamente a su reumatólogo para que se tome medidas de forma inmediata claro una vez que se detecta una enfermedad intestinal lo importante es remitir al gastroenterólogo pues esta no es una patología que tratemos solo el reumatólogo se necesita de algunas especialidades de la misma forma tampoco es extraño que tras el diagnóstico y las revisiones periódicas en la consulta de reumatología se le pregunte al paciente si es que tuvo algún familiar cercano madre padre hermanos tíos abuelitos con algún otro tipo de enfermedad por ejemplo la psoriasis la psoriasis no es más que una enfermedad crónica inflamatoria de la piel de tipo autoinmune está importante decir que no es contagiosa estas lesiones de psoriasis pueden aparecer en cualquier sitio del cuerpo incluida la cabeza y también las uñas no se debe confundir con hongos no la asociación entre psoriasis y una espondilitis sí es frecuente tenemos el grupo de las espondiloartropatías que son la crítis psoriasica la espondilitis y otras más entonces sí las preguntas van a ser un poco extrañas pero son necesarias las lesiones de psoriasis muchas veces las suelen confundir con hongos porque son unas lesiones redondeadas que están cubiertas por un tipo de escamas blancas y cuando son muy extensas pueden cubrir altas grandes superficies de la piel como tú lo mencionaste inclusive pueden afectar a las uñas es importante que el paciente no se automedique no se ponga ningún tipo de cremas que comunique al reumatólogo y de ser el caso también puede ser referido al médico dermatólogo para que también ayude con el tratamiento de las lesiones cutáneas bueno entre otras manifestaciones la uveitis ¿cómo más se puede manifestar la afectación de ojo? bueno la uveitis es una inflamación que va a afectar a una capa del ojo que se encarga de llevar el aporte sanguíneo a todo el globo ocular esta inflamación constituye una emergencia médica ya que si no se trata de forma oportuna puede llevar a la ceguera del paciente como tú decías perder un ojo es sumamente grave de pronto la articulación podemos manejarlo hasta cierto grado con limitación pero perder otro tipo de órgano ya va a tener mayor gravedad los síntomas de la uveitis van a incluir el dolor del ojo ojo rojo la sensibilidad a la luz lo que se llama fotofobia lo que quiere decir que el paciente no puede soportar las luces de diferente intensidad y puede haber también disminución de la visión o visión borrosa inclusive el paciente puede ver puntos negros en las cosas está visualizando como puntitos negros que pasan volando como decía anteriormente la diferenciación entre oveitis y conjuntivitis es importantísima la única forma de ver los cambios es con un equipo que se llama lámpara de hendidura que tienen los oftalmólogos esta puede afectar a un solo ojo y con frecuencia causa brotes que duran días o semanas y estos pueden ser recurrentes es decir que se pueden repetir una y otra vez sale de una oveitis pasa bien una semana y vuelve a caer en esto muchas veces es el oftalmólogo quien remite al reumatólogo porque ellos dentro del ojo observan ciertas estructuras un tanto especiales y pues sí envían al reumatólogo las lesiones de ojo tienen que ser tratadas lo más rápido posible porque sí son muy muy dramáticas bueno y cuando ya tenemos un paciente con el diagnóstico de espondilitis ¿cuál es el tratamiento más adecuado? bueno el tratamiento más adecuado es principalmente calmar el dolor siendo el dolor una de las manifestaciones más importantes si hay que calmar el dolor se puede dar antiinflamatorios no esteroidales tomando en cuenta que son pacientes que tienen riesgo a tener úlcera gástrica o a su vez falda renal entonces sí hay que vigilar mucho esto o dar a su vez analgésicos puros de ahí pues nos quedan los inmunosupresores tipo metotrexate se da a dosis plena con la idea de hacer dormir al sistema inmune y que nos sigue afectando al resto de articulaciones se da concomitantemente con ácido fólico porque el metotrexate es un medicamento que saca mucho ácido fólico y puede tener anemia y si es que después del dolor ya o las manifestaciones son muy floridas lo importante es ya iniciar prenisona corticoides a dosis bajas si es que con todos estos escalones el paciente no encuentra una remisión de su enfermedad pues pensaríamos en terapia biológica que eso lo trataremos a futuro claro bueno yo yo no he tenido pacientes que hayan tenido una enfermedad renal directamente relacionada a la espondilitis pero si relacionada al uso crónico de analgésicos he tenido dos pacientes entonces es importante que sean tratados por un reumatólogo para que este también haga los chequeos adecuados y que si es de referir a otro especialista pueda hacerlo de la manera más rápida y oportuna bueno en el siguiente programa vamos a tratar sobre la forma de diagnóstico y el tratamiento que debe hacerse pues aquí también toparemos el tema de la rehabilitación física eso es lo que tenemos por ahora bueno gracias por acompañarnos en nuestro programa no se olviden de escribirnos a info arroba nefrolupus punto com estamos a sus órdenes muchas gracias muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó salud renal y reumatología tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López salud renal y reumatología y reumatología y reumatología